Música Hola amigos, yo soy Reg y bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión te enseño a hacer unos increíbles portavasos tipo palettes Porque sé que ahorita están muy de moda y por qué no, hacerlos para decorar nuestra mesa Ya sea que tengas alguna reunión o simplemente como decorativo para tu mesa o escritorio Así que, ¡vamos con el video! Los materiales son palitos de madera, lija para madera, silicón, tijeras y es opcional pinturas acrílicas Lo primero que haremos será cortar todos nuestros palitos de esta forma, para simular las tablas rectas Música Después, vamos a lijar cada uno de los lados para evitar lastimarnos al momento de usarlos Música Una vez ya que están todos nuestros palitos lisos, empezaremos colocando dos como base De esta manera para después agregar un poco de silicón de cada lado e ir poniendo las bases Son tres a sentido contrario Pegaremos los palitos de forma que queden del lado angosto Música Una vez ya hecha la base, pegaremos el resto de los palitos nuevamente al sentido contrario Pero de esta manera irán acostados Y así es de cubrir completamente la base Música 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 Y pues bien amigos, así es como nos habrá quedado este increíble portavasos Es una idea muy sencilla de hacer, con materiales súper económicos y que obviamente tenemos a la mano Música Música Y sobre todo tienen un toque increíble al momento de servir nuestras bebidas Música 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 Bueno amigos, espero que les haya encantado porque a mí me fascinó esta increíble idea que dije, la vi, wow vamos a hacerla y pues no olvides de regalarme tu like suscribirte, dejarme tus comentarios y nos vemos en el próximo video yo soy Reg, cuídate mucho bye